¿Qué pasó? ¿Quién escribió esto? Yo, yo escribí. ¿Llegaste o llegarías virgen al matrimonio? Eres un enfermo, amigo. Sí, Chuy. A ver, ¿qué me ve la cara? Te habla, te habla. Se casó a los 12. ¿Actúas en forma extraña últimamente? No. A los 15. Yo no puedo contestar esas preguntas. La primera vez la pregunta fue, ¿Llegaste o llegarías virgen al matrimonio? Y luego tenía los pies acá arriba. Sí, tenía uno allí arriba y el otro acá. Y Juan Carlos estaba arriba de ella. ¿Tienes sexo en este carro? No, 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 Teresa. Soñar. ¿Tú qué piensas, papá? No, no, no. ¡A ti! No, no, yo no. ¿Cómo te voy a decir lo que yo pienso? Ahorita lo voy a decir yo. ¿Tú piensas que yo llegaría? No, 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 papá. ¿Tú piensas que yo llegaría? Ese es tu problema. Tú contesta. Ahora sí vienen los ch... No, no llegaría. Yo sí llegué virgen al matrimonio. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. No, güey. I'm so proud of you. Pero fue, fue algo... Ahora sí me cae bien. Fue algo que decidí desde pequeñito. Dije, cuando yo me case, quiero que sea mi primera vez. ¿Qué pasó? ¿Quién escribió esto primero que nada? Yo. Yo, yo escribí. ¿Llegaste o llegarías virgen al matrimonio? Eres un enfermo, amigo. Sí, Chuy. A ver, ¿qué me ve en la cara? Te habla, te habla. Este... Se casó a los 12. ¿Actúas en forma extraña últimamente? No. A los 15. No, 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 este... No, no llegué ni llegaría. Ni llegaré. Vaya dato perturbador. No, ahí está. ¿Pero crees que es importante eso o ya no? Mire, yo pienso que todos venimos arrastrando culturas. Ya. Y yo creo que ya ahorita hay mucha diversidad de pensamientos. Pero ya como que se está perdiendo mucho la cultura que traíamos desde hace muchos años. Y ahorita la gente tiene sus propias ideas, sus propias decisiones. Ya no contemplan la opinión de los padres. ¿Me explico? ¿Tienes hijos? Porque esto era de los padres. O sea, hey, era una cultura. ¿Me explico? ¿Más de verdad? ¿Más de verdad? ¿Más de verdad? ¿Hijo, sí. ¿Hijo? Sí. ¿Y le dirán lo mismo? ¿Que no llegara? Yo creo que nomás le pudiera dar un consejo porque al fin de cuentas hacen lo que quieren. ¿Y qué sería el consejo? Sí. Pues mire, yo le dijera que se cuidara mucho, que tratara de llegar, aunque sea hombre que tiene. Porque a lo mejor uno cometió errores que si yo volviera a nacer no los hiciera, la verdad. Yo no puedo contestar esas preguntas. Mira, la pregunta fue. La pregunta es, ¿llegaste o llegarías virgen al matrimonio? ¿Y luego tenía los pies acá arriba? Sí, tenía uno ahí arriba y otro acá. Juan Carlos estaba arriba de ella. ¿Estás teniendo sexo en este carro? No sé qué es. ¿Qué parte? ¿El carro o el sexo? Juan Carlos, ¿hiciste algo con una muchacha aquí en el carro de mi dad? ¿Verdad que sí? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Aplica la de llegarías? ¿Y llegarías? Sí. ¿Y tiene que ser actual lo que quieres soñar? ¿Tú qué piensas, papá? No, no, no. ¡A ti! No, no, yo no. ¿Cómo te voy a decir lo que yo pienso? Ahorita lo voy a decir yo. ¿Tú piensas que yo llegaría? No, 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 papá. ¿Tú piensas que yo llegaría? No, 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 papá. Ese es tu problema. Tú contesta. Go for it. ¡Eso! Y no llores. Ahora sí viene el otro chido. Se marías. Ya no puedo, va a decir. No, no llegaría. Están haciendo una pregunta imposible. Porque si uno tiene la intención de llegar, muchas veces no te dejan que llegues. Porque, por ejemplo, yo tenía como unos 13 años y estaba dormido. Ah. Ok. A ver, sí. No, no, y luego me llegó una muchacha ahí y ya después se puso ella bien ocupada y yo desperté. Es que ¿por qué se va a dormir al Hong Kong, don Pedro? No, si no fui al Hong Kong. Todos tienen un recuerdo de la primera vez, don Pedro. Sí. ¿Usted estaba dormido entonces? Sí. ¿Y cuántos años tenía ella? Dormido. Estaba así con el ojo así, esperando. ¿Cuántos años tenía ella, Dad? Oh, no, como unos 25. Oh. ¿Y esa fue su first time? Sí. Eso no me lo esperaba. A mí me pasó lo mismo que mi papá, pero yo tenía siete. Ocho. So, y a los 15 igual. So, a mí me lo quitaron. Pero no creo que hubiera llegado. Y hubiera querido. Es como un anhelo que uno tiene. Porque le dicen a uno, es que no te van a querer si no eres virgen. Y uno se queda todo atraumado. Nadie me va a amar. Y no, gracias a Dios me encontré un hombre que me ama muchísimo, que no era virgen. Y él solo ha estado conmigo. Así que, si hay unos que sí quieren, sí pueden llegar. Y yo no quería un hombre virgen. Se me hacía como que, ay no, falta de experiencia. Es lo más hermoso, es lo más hermoso que he tenido. Que Abel nunca ha estado con nadie más. Bueno, bonito eso. Hace, hace muchos años, y a lo mejor va a sonar fuera o ilógico, no ilógico, casi imposible, diría Don Pedro. Pero yo hace muchos años, recuerdo cuando era pequeño, tendría como unos nueve años. Yo me puse, no era una meta. Era algo que yo creía. Y yo sí, yo sí llegué virgen al matrimonio. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. No way, I'm so proud of you. Pero fue, fue algo... Ahora sí me cae bien. Fue algo que decidí desde pequeñito. Dije, cuando yo me case, quiero que sea mi primera vez. That's so beautiful. Pensar correcto es lo que hago. Que si sobraron oportunidades, muchas. No, pero de verdad lo decidí y me acuerdo bien cuando dije, yo cuando voy, mi primera vez va a ser cuando yo me case. Se va a poner interesante. ¿Y eso qué hora, cuándo fue? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hace como dos años. No. No. O sea... A los 19 años. 19. 19. Sí. Y fue por decisión propia. No fue por costumbre. Porque obviamente estamos influenciados por muchas, la cultura, la familia y demás. Eso sí fue una decisión propia. Y de la cual no juzgo a las personas que llegan no virgen al matrimonio. Pero fue algo que me dio un gusto. Yo llegué virgen al matrimonio, pero no lo recomiendo. Porque la persona que me tocó la primera vez no me valoró, me golpeaba. Todo lo que pasa a una mujer, lo malo lo pasé. Me golpeaba embarazada y todo. Y no valoro nada. Al final se buscó una chica del ambiente porque tenía experiencia. No valoro. Entonces yo no lo recomiendo. O sea, yo. Yo. O a lo mejor a otras personas sí. Pero yo no. Yo si tuviera la misma mentalidad de ahora y fuera fuerte como ahora, de hace 20 años atrás. Yo haría todo lo que no hice. Sí, lo haría todo. Saldría. Tendría novios y todo. Porque la primera persona que conocí me casé, entonces como que no. Yo sí. Yo sí. A mí se me lo quitaron como a los 15. Qué buena onda. Y una de 26, por ahí sí. Tenía mucha experiencia. Y a mí sí me gustó. Neta, me lo juras. Querías que te lo quitaran. No. Me gustó porque yo quería más. Yo. Sí, sí. Es que nunca. No tienes esa experiencia. Y la tienes con alguien que ya tiene mucha experiencia. Pues. Dices. ¿Me lo mataste tú? Sí. Te agarró como un trapo viejo. Sí, sí. Ándale. Como que sí la voy bien ahí los trato. Ya lo vi bien. Sí, sí, ya. Ya. Ah, eso no. En mi opinión, yo lo hago cuando yo quiero y cuando yo me siente bien y siente algo bonito por esa persona. Solo por así darlo, no. Qué agradable sujeto. No hay más, se va para la agonía, para te pide. ¿Qué le puedo decir? No, no llegaría bien. Bueno, no hubiera llegado. Me gustaría llegar, pero no. La curiosidad se despertó muy joven. A los 16 ya se valió la virginidad. Pero creo que así como dice Rosie, llegar a alguien que puede llegar sin esa experiencia es un regalo bonito que se valora. Me hubiera gustado, pero no voy a llegar. Pero la mujer como estoy, pues cuando ya nazca eso de casarse, pues lo quiero hacer y pasar con esa persona el resto de mi vida y no pensar en alguien más ni en costarme con nadie más solo con esa mujer y hasta el día que Dios me lo quite. Entonces esa experiencia es lo que salió de mí de no llegar a virgen, pero eso es lo que yo puedo regalar. Yo era virgen y mi esposo también. Los dos éramos virgen. Éramos jóvenes, teníamos 17 años. Y me gustó porque... Pues fue muy gracioso. Fue gracioso. Fue bien. Fue gracioso. Fíjense, fíjense. Fíjense. Fíjense que nosotros duramos, no duramos seguido, pero como dos días intentando terminar porque nos dolía mucho. Tranquilo. Tampoco lo entendía la primera. A ver, espere. Yo no sé, yo no sé si es que estoy muy retirado, pero duraron dos días haciéndolo. Eso es lo que oí. ¿Tengan compasión? ¿Tengan compasión? ¿Tengan compasión? A ver, espere. A ver, mire. Los primeros dos días usted le decía tenme compasión, pero después de los dos días él decía, espérame, tenme compasión. Ya me gustó y era una cosa que no se podía. Después no le tuvo compasión. Gracias.